¿Qué tal amigos? Yo soy el Chaka, ¿cómo están en este videazo tan bueno, sabroso, suculento, exquisito y sensacional? Vamos a comenzar con toda la información, tenemos cositas de la temporada 4 así que no se me despeguen. Vamos a darle amigos, aquí tenemos mi página de Chaka Gaming X, ya saben que les dejo el link abajo para que se metan a mi fabulosa página. Y pues bueno, vamos a comenzar con la información amigos, vamos a darle con Tocho Morocho. Y pues bueno compañeros, vamos a comenzar con esto, el sniper de la temporada 4, vamos a verlo, vamos a analizarlo. Aquí lo tenemos, estas imágenes las acaban de sacar apenas el día de hoy. Este sniper me parece que es de Warzone, es de More Warfare si no me equivoco. Y bueno de momento pues no se como se llama, así que bueno comenten abajo como se llama este maravilloso sniper. Aquí lo vemos con este diseño, la neta pues se ve chido, se ve bueno, parece que va a estar muy potente, va a estar muy sabroso. Creo que es muy obvio que sí. Y pues bueno mis compañeros, la siguiente información viene siendo el personaje del Pantone Legend. A lo que me han comentado y a lo que me han dicho, este personaje que vemos en la imagen es el personaje del Pantone Legendario. Aquí lo tenemos, tiene como unas orejitas en la cabeza, tiene como un casco, atrás se le ven varias cosillas pues bastante interesantes. Parece un personaje más kawaii, así tipo de los chinitos. Aquí lo podemos apreciar solamente de la espalda. Y pues bueno comenten que les parece abajo amigos este personaje, de momento solamente lo tenemos de espaldas. Así que bueno todavía no lo podemos apreciar muy bien que digamos. Comenten abajo que les parece, les gusta, no les gusta, les parece una cagada, se ve gacho, se ve chido. Así que comenten, es muy importante su opinión. Y pues bueno amigos vamos al siguiente tema que viene siendo el último para que pongan mucha atención. Así que putatation. ¡Qué buen servicio! Y bueno compañeros el siguiente tema viene siendo el torneito de trobo que tenemos para el jueves. Aquí tenemos toda la información. Esto viene siendo en trobo, ya saben que les dejo el link de trobo abajo. Vente para trobo, tenemos muchas cosillas, tenemos la tienda de los cutpoints. Solamente viéndole en vivo ganas cositas, ganas 80 cps, pases de batalla, tarjetas de gogle. Y pues bueno para el jueves se viene este gran evento en el canal de Chaka de Trobo. Aquí tenemos un evento en Battle Royale, va a ser individual. El primero se va a llevar 420 cps y el segundo 80 cps. Y pues bueno estos torneos los estamos haciendo todas las semanas. Tenemos un torneito de esta índole para que vayas y participes. Aquí tenemos la fecha, 21 del 4 del 22 a la 1 pm hora México. Y pues bueno por ahí te esperamos para que ganes tus cps, tus pases de batalla. ¡No mames güey! El siguiente mes tenemos 50 pases de la temporada 4. También tenemos más cositas así que vente a trobito. En trobito toda la gente gana, los tenemos bastante contentos, felices. Allá damos muchísimos premios. Así que bueno solamente hazte una cuenta en trobo, te vas a trobito a mi canal. Y cada 5 minutos automáticamente te damos puntos. Esos puntos se acumulan y los canjeas por pases de batalla y cutpoints. Así que está bastante fácil, no tienes que hacer nada. Como te digo te dejo el link abajo, se viene el torneito, se vienen 50 pases de batalla. Se vienen más cosillas, tenemos tarjetas de Google. Así que bueno amigos, ahí tienen toda la información. Y pues bueno amigos, yo me despido. Hasta la vista celular, nos vemos hasta mañana. Espero que se la pasen bien en Semana Santa. Hasta la vista, nos vemos. Adiós.